Hola a todos y bienvenidos El Team Anilles SG Está preparado para el Nuevo desafío del campeonato De Brogastar Championship Tengo muchísimas ganas de jugarlo ¿Estás preparado Álvaro? Vas a darle cañita ¿Siempre activo? El Team Anilles siempre activo ¡Vamos! Hemos traído unos combos brutales Ver todo el vídeo para copiarlo Y ganar como vamos a ganar nosotros Y luego Los que no veáis en este vídeo Ya sabéis que están en el canal de MyYes Que lo tenéis aquí arriba La verdad es que es bastante Refacherito el canal de MyYes Y subimos ahí un montón de cositas Me acabo de hacer la doble en la izquierda Así que marcar el golazo ya ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Me gustan bastante las recompensas que hay Así que acordaros que también Hay recompensas en la página De Brolystar Event Esta página es una página Donde hay muchísimas cositas guapas Como este golazo que acabo de marcar Estas cositas guapas las dejo por aquí Por si no las conseguisteis la semana pasada Nosotros dos llegamos a los mil puntos Con una recompensa que fue un emoticono Bastante guapo Y ya empezamos a abrir cajas Dice aquí por aquí MyYes Si a ti te toca un legendario di algo Álvaro Vale, perfecto No te toca nada Si hombre, estás mejorando tu cuenta Poquito, poquito, poquito Poquito, poquito Claro que sí Y además ¿Sabes por qué hace esto? No me encuentras a mí No me encuentras Pero podemos decirlo Lo de Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago ¡Que yo no estoy! ¡Pero que yo no estoy! Te juro que no nos iba, bro Te juro que no nos iba No, no Es que a mí No me va aquí No te preocupes No te preocupes, MyYes Vale, voy a cerrar el juego Y vuelvo a entrar Vale, vale, vale Dale con todo Estamos ready Aguantad porque yo no estoy, ¿vale? MyYes, pero ¿Qué? Inactividad No pasa nada, no pasa nada ¿Estás entrando o no? A ver Ponte datos o algo Corre, MyYes Es que tengo los datos puestos Pues ponte wifi Ay, 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 ay Ya está, ya está ¡Golazo! MyYes, tienes que entrar Que si no, no te cuenta la victoria ¿Pero qué hago? No marques, no marques, Álvaro Que si no, no le cuenta Que no funciona Pues ponte la wifi, amor Se me ha roto Espérate, a ver si marca MyYesBot, ¿sabes? MyYesBot, puede ser No me cuenta la victoria, en serio Espérate, no, creo que no te cuenta, eh Si te sale y vuelve a entrar No me funciona No me funciona Ni con wifi, ni con datos, ni con nada ¿Pero qué pasó? Ten cuidado, ten cuidado Madre mía, lo que pasa Esto es lo que pasa cuando se graba video Los youtubers tienen una vida fácil Sí, facilísima No más, es MyYes, que buena, es con... Con un botón Ya, ya entra, ya entra Toma, toma Ya entra, ya entra Menos más, qué susto Vete a la izquierda, vete a la izquierda Vete a la derecha, Álvaro Vete a la derecha Qué susto me he llevado Vete, vete Ahí te la paso Engáchale la super a tope Ay, no, no me funciona Ay, chicos, no me funciona Pues intento... Vuelve a salirte o algo Qué raro que no te vaya el wifi, MyYes Coge otro móvil Coge otro móvil Venga, soluciones, por fin Espérate, no te metas Espérate Que suelte yo el balón No, espérate Venga, métete Y cambia la cuenta Yo no voy a estar disponible ahora, eh Madre mía, qué follo Venga Pero no puedo cambiar Ah, no puede, no puede No puede, es verdad, no puede No pasa nada Juega aquí, juega aquí Intenta hacerlo Uy No, y a mí se me ha quedado en el 92 A mí ahora Está fallando algo Ay, por Dios ¿Hemos ganado? Vale, perfecto Vale, ya parece que funciona Chicos, ya hemos solucionado lo que pasaba Creo que era tema de servidores Porque al principio de la partida Nos hemos quedado ahí En la zona de buscando enemigos Y luego A ellos parece que también eran bugs Que se les había caído Vale, pues tenemos ya acá Brawl Vale, no me toca nada ¿Y a ti? Tampoco Pues venga, siguiente ¡Vamos! Primera fase terminada dentro de dos golazos A por ello Ojo ese baz, eh Estos parecen buenos, eh Estos parecen buenos Sí, voy a empezar ya así Vale, eliminada Una eliminada Ojo ese balón Ve por la izquierda, ve por la izquierda Sigue Pásala No, me he quedado pillado Wey No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga, venga Ve a la izquierda Ve a la izquierda Ve a la izquierda Ve a la izquierda Buenísima ¿Puedes marcar? ¡Ah! ¡Que me duerme! Uy, casi El P Venga, vamos Por lo menos ya funciona Vamos, vamos, vamos ¡Oh, qué bonito! Pásala, Álvaro ¡Corre! ¡Qué oso! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Vámonos! Otro más Y ya pasamos de fase, chicos Venga, venga, venga Está divertido que esto empiece con balón, eh Está guay Buenísima Ojo, ojo Que no ha intentado hacer la guarra Este da real Venga, para tu Kelly ¿Dónde estáis? Marca tú Si puedes No tengo vida Vente, vente conmigo ¿Me durmió? No puedo, no puedo pararlo Ha salido con la cúpula Vale, cuidado, Mayes Vamos La otra hemos ganado Yo no sé ni cómo Porque todos éramos bots Menos Álvaro Que comentaba que la tenía con Con los datos Con el internet Sí, sí puedo marcar No, me ha reventizado Oh, oh Ya estamos, ya estamos Ya estamos Wey Vale Pasa la maya de super O lo que sea Madre mía Vamos, qué bonito Ahora de nuevo Pichichi del equipo Álvaro 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 Pobazo Yeah Vale, fase Primera Completada Seguimos dándole caña Caja Brawl Uy, casi me toca uno De los ¿Hala? Sí, ¿Cuál? Pero uno, ¿no? Casi me toca a mí también Un nuevo gadget Pero bueno La ha tocado Álvaro Me alegro Vale, zona restringida Combos en pantalla Ems Spike Y Penny Me he cogido a Penny Duendecilla Vamos, vamos Oye, guavispa Qué guapo está Y es una skin gratis Uf, esa skin está guapa Es que la veo en la pantalla De carga y me enamoro ¿Por qué? Porque la puedes conseguir Solo jugando ¡Ojo! Todos juntitos Claro No lo sabía Pensaba que había que No, no tenéis que comprarla Con Gemma Hay cuidado Hay cuidado Hay que meterse Hay que meterse No pasa nada, chicos Estoy activo Estoy activo, mi gente Vámonos Siempre activo Ahí está Diga Mike A tu Kelly Claro que sí Papito Poneros, poneros Poneros detrás del cast Poneros detrás del cast Claro que sí, hermano Ponte detrás del cast Sí, sí, sí Bastante easy Bastante easy Familia Cuidado que viene por aquí Poneros, poneros Otra vez Poneros en línea Que Anikiru está aquí Repartiendo daño Salpicaduras Dinamite está enfadado Parece, eh Estaba allí Disparando a gente ¡Bomba! ¡Copiones! ¡Copiones! ¡Uh! Voy a poner aquí arriba esto Para que haga un poco De fiesta ¡Vamos! Caja grande, caja grande Oye, chavales, caja grande Vale, me ha tocado un refuerzo No un gache, pero necesito 400 refuerzos, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Álvaro quiere que no hagan ni uno de porcentaje Pues hay que jugar muy agresivo Agresivo Venga, 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 yo voy con Álvaro al centro A ver, dice Álvaro Que vayamos al centro Vale, yo he matado, yo he matado Ya, porque se ha metido una EMS Con otro bicho, que no me acuerdo ni quién es Ah, vale No ha llegado F Perfecto John Wick Entonces después de este momento Puedo decir que he matado a John Wick Pues sí Pégale Meyes por la derecha Buenísima Madre mía Ahí está, ahí está Quédate ahí dentro Quédate ahí dentro Que lo haces muy bien Venga pa' tu casa El movimiento con juego Es lo mejor de mi chugapa Sí, es bastante tocho Madre mía Y ¿sabe lo que molesta también? Ponérselo en la cara, mira Ahí lo lleva Ahora que se acerque quien quiera Vámonos Vámonos Quiero a la derecha Hay que meterse en el centro A la eliminada ¿Quién se llama John Wick? ¿La EMS? Sí, porque uno se llama Crow Y lleva a Tara Ah Se llama Crow pero lleva a Tara Sí Uf Es que no sé por qué se ponen ¿Sabes? Tú nunca has visto un jugador de NBA Llamarse Cancha ¿Verdad? O Pelota Pero Pero aquí hay gente en Bro está Que se pone ese tipo de nombre ¿Sabes? O se pone el nombre de otra persona Que nunca has visto a Jay Brown Lane Llamarse Michael Juhlman Pues no Pues entonces ¿Por qué la gente no se pone su nombre guay? ¿Tío? ¿Le dirás que me es Crow? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Esta victoria, chavales! ¡Vámonos! Venga, venga Zona restringida Álvaro le da listo Ganamos fase 4 Fase 4 no Fase 3 Ya estaría Fase 3 Y ya nos vamos todos al canal de MyJes A seguir ganando Los modos de juego que quedan A ver Entra por aquí Ojo Ese fang Puede ser un arma de destrucción masiva El Tickmon está un poco Pero bueno Ya estaría ¿Me meto en la zona? Sí Estoy aquí Estoy aquí de tranquilo El Tick va disparando Pero ni me ve ni me huele Madre mía Salió la cabeza Y ni la vi Ni la vi Se la quité El momento Cuidado con las palomitas Cuidado con las palomitas Yo me quedo aquí Yo me quedo Uh, uh, uh Cabeza, cabeza, cabeza Disparad, disparad Que viene cabeza ¿De qué? Uh De Tick Acima aquí, acima aquí Ah, no pasa nada No pasa nada Es que no tengo vida No pasa nada Lleva, lleva el gachet Esa guay Las palomitas Es que no sé Tampoco hacen gran cosa Las palomitas Quitan mucho Mucho Molestan muchísimo ¿Qué te iba a decir Maillés Lleva a Álvaro El nuevo gachet El de los muros Madre mía Esto es victoria, chavales ¿Dónde está Pan? ¿Pan está abajo? Yo no sé dónde está Pan ¿Está abajo? Ah, no Lo hemos matado Y está arriba otra vez La MC que está intentando Isar abajo ¡Victoria! Vale, chicos Sexta fase Sexta fase Sexta victoria completada Nos quedan más De las que hemos hecho Así que todos Al canal de Maillés Abramos esta Ah, no Que ahora son 750 ¡Soy conmigo de 250 puntos! Ahora les voy a comprar Un montón de skins gratis Chavales Por aquí arriba Mi canal de Clash of Clans Y por aquí El vídeo de Maillés Pinchanel Y a seguir disfrutando Y por supuesto Mucha suerte A todos En el Brunestad Championship Si llegáis a las 15 victorias Que sepáis Que entráis en otra fase Y podéis ser Los ganadores Y campeones del mundo Así que llama a tu equipo Y ya sabes 15 victorias Clasifícate Y te veo en la final Ya estarían Y ya estaría en la final